Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de las piñatas y es que han sufrido algunos cambios que los jugadores y la comunidad están notando positivamente y significativamente. Como veis ya estamos en un nuevo setup, un poquito menos iluminado, pero en nuestro setup espero que os hayan gustado los vídeos con el amigo Benny, si no lo habéis visto vais y los veis. Bien, vamos a hablar como he dicho de las piñatas y bueno habréis notado mucho las diferencias, pero vamos a tocar varios puntos que, cuidado, están ahí un poquito escondiditos. Para ello primero vamos a, bueno voy a canjear la recompensa que ayer no utilicé para poder enseñaros en el vídeo de hoy, perfectísimo, maravilloso, increíble. Y ahora sí que sí y con todo lo que hemos estado acumulando vais a ver que la piñata apenas llevando pues, no sé, 10-12 horas ya llevó pues dos de las recompensas gracias a una persona. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo primero antes de ello, las recompensas han sufrido una mejora bastante interesante. Fijaros que la primera ya nos da 1500 de oro, casi un ticket, un dadito y tres llaves de cofre. El segundo recompenso, ni más ni menos, son 2500 de oro, es decir, ya más de un ticket, te dan otros dos llaves, te dan otros dos tickets, madre mía del señor, dado de squad, llaves épicas. Es decir, ya te da para acumular y estamos en 389, 389, es decir, antes llegar a ese 500 hubiese tenido que ser en conjunto. Vamos a echar unas partidas y vamos a ver la diferencia porque ahora han aumentado la cantidad de palitos que puedes obtener en todo. Seguro que te has dado cuenta de que en aluvión de botín, por ejemplo, te pueden llover palitos de piñata y el modo de piñata todo suelta, muchos palitos de piñata, válgame la rebundancia. Entonces, muy importante, estaría genial poder enseñaros el modo de piñatas, pero vamos a ver cuánta diferencia marca ahora echar unas partidas y las recompensas que da a partir de 500, que de verdad son realmente interesantes, de verdad me gustan mucho y creo que son bastante notorias. Para ello, vamos a echar una primera partida y vais a ver, bueno, antes de echar la partida, estamos en 389, recordadlo, 389. Ahora sí, vamos a darle a la partida y vemos esa pequeña o gran diferencia que se puede dar jugando. Y estamos en pista alborotada, bicharracos, sorpresa, que sin duda yo creo que es un modo que nos va a dar también bastante juego con los palitos de piñata. Ahora diré, admitiré y me sorprenderé de que, bueno, llevamos un maguito de hielo, que eso está muy bien. De momento voy a farmear normalito y corriente, aunque tengo que decir, mira, aquí ya tenemos los primeros palitos de piñata, es maravilloso. Voy a soltar una congelación y dirás, Samuel, ¿por qué gastas aquí? Bueno, acabamos de empezar la partida, espero no necesitar, espero no necesitar aquí a mis... Amigos, mi objetivo de hoy no va a ser, bueno, a ver, ganar la partida siempre es un gran objetivo, pero mi objetivo es farmear los palitos de piñata como si estuviera centradísimo en obtenerlo, para que veáis esa diferencia, ¿no? Claramente tenemos un mercader el cual nos podíamos aprovechar si nos sale en el tema de los cofres, pero bueno, mientras tanto vamos aquí a darle fuerza con los cañones que nos están dando bastante luteíto y se agradece una unidad de mucho. Sé que hay dos gemas ahí, que el otro día hubo un usuario, de verdad, hubo un usuario que es mi padre, me dijo, Samuel, me dijo cada frame exacto en el que me dejé una unidad de gema y dije, wow, es decir, eso es el next level, eso es la evolución, es 200 de 200, no puedo competir contra eso, no puedo competir, no puedo competir, ya te lo adelanto. Vale, parece que tenemos ahí un par de jugadores un tanto traviesos, vamos a pillar mercader, no sé si aquí lanzar una congelación... Bueno, no ha sido extremadamente buena idea, así que me voy a volver al farmeíto normal y corriente y ya digo, no me estoy fijando ahora mismo en los palitos de piñata, simplemente farmeamos tranquilísimamente, bueno, ese dragonzuelo es de los que menos me agradan y me gustan. No te engañaré, no te mentiré, dame el mercader y así lo llevamos ahí, tenía que haber cogido al señor montapuerquitos. No hemos podido coger el luteíto de los cañones, lastimosamente, lamentablemente, pero no pasa nada. Ya sabéis que todavía no estamos en Liga Squad, por lo tanto aquí cada jugador va a tener su propia squad y eso es positivo y es negativo. Para mí, echo de menos la Liga Squad, no te voy a engañar porque el que cada uno lleve una squad diferente es algo que me pone un poquito nervioso. No he cogido la chica tanque, ya lo sé, pero prefería evolucionar y así llevo tres unidades bien evolucionaditas. Aquí el mercader que me dé mis gemitas y aquí me va a salir otra chica tanque, ¿ves? Es que no confiáis en el poder de la chica tanque. Seguimos farmeando tranquilísimamente, un minuto treinta y nueve para el final de la partida y yo sigo dando una vueltecita por aquí, pim, pom. No es que tenga la mega squad todopoderosa, eso es totalmente cierto, pero yo creo que sí podemos plantar caras y alguno... Bueno, aquí hay algún señor, yo creo que la super congelación está bien, pero no tanto el hechizo de barril de esqueletos, ¿eh? Aquí, vale, 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 el hechizo, ay, 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 pipipín, pom, pom, le pegamos. Yo creo que podemos contra él, ¿eh? Yo creo que podemos contra él, ¿le pegamos? Yo creo que podemos, es decir... Si no, bueno, 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 ha estado close, ¿eh? Aún así ha estado empatadito, le hemos hecho bastante daño. No sé qué unidad, pero se me ha quedado un poquito temblando, cuidadito aquí que tampoco somos tontolinos. Me he dejado las gemas, me he dado cuenta, no me chilléis, por favor. Me he dado cuenta, ¿algún jugador? Oy, 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 vale, 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 con cuidadito. Vamos a soltar las gemas aquí para que nos deje. Bueno, parece que vamos a tener que pelear, me vengo aquí al cofre para pelear. Vamos, dame algo, brujita, dame esqueletitos, pipipín, perfecto. Los esqueletitos que nos van a tanquear un poquito se confían en el equipo, ¿ves? Había que confiar en el equipo, tú no confiabas, pero yo sí. Bueno, y ahora este, me he caído con 10. A ver, vamos bien, pero por favor, dejadme un poquito de clemencia. El tema es que los esqueletitos, aunque parezca que no, nos han tanqueado bien el dañito. No vamos extremadamente, como he dicho, súper bien, pero no vamos mal. No vamos nada mal. Voy a soltar el cañón aquí, a ver si puedo abrir. Eh, 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 cuidadito, cuidadito aquí, cuidadito aquí, pipipín, popopón. Venga, nos pegamos, nos pegamos, nos pegamos. Se confía, quedan 5 segundos, quedan 5 segundos. Podemos remontarlo, podemos remontarlo. ¡Madre mía! Bueno, hemos quedado terceros bastante humildes de nuestra parte. Me acabo de dar cuenta de que no tengo la luz encendida y me estaréis viendo súper oscuros. Pero bueno, una partida únicamente de chill y hemos obtenido unos 6 palitos, diría. 6 palitos humildes, 8 palitos sin hacer, vamos, sin lootear prácticamente de ninguna manera especial. Y ya digo, tenemos varias partidas al día, así que vamos a ver qué ocurre con esas 2-3 partidas extra muy importantes. Por supuesto, tenemos aquí una tara a la cual vamos a aprovechar, ¿no? Estamos en turbos a Gogó en el patio royal. A ver, admito que estos modos no me hagan especialmente ilusión, aunque nos den turbitos a Gogó. Aquí yo creo que farmear un poquito podría ser bastante fructífero. Voy a pillar la bomba que nos va a dar un buen luteito para comenzar, mientras seguimos farmeando el tema de los palitos, ¿no? Bueno, vamos a hacer por aquí, vamos a hacer por acá, pum, perfecto. Ahora sí, hemos obtenido una muy buena cantidad de luteito. Voy a pillar mercader que, por alguna razón, me lo han dado en dos partidas seguidas, porque así funciona la maravillosa vida. Tenemos nuestra primera unidad de palito. Vamos a pillar un bárbaro para que sea de élite. Y aunque ya tengo bastante luteo ahí, estoy viendo una bombita muy suculenta, muy riconuda y un hechizo de rabia. Ante todo, la rabia es poderosa. Entonces, prefiero la rabia, la prefiero bastante. Soy consciente, soy consciente de que estamos en turbos y que las cajitas no son extremadamente obligatorias en escogerlas, ¿no? Pero, pero, ¡buah, qué rico esto! Vamos a ver si pillamos este luteo. Vamos a matar a estos que no nos dan palitos, maldita sea, ¿eh? Maldita sea que no nos dan palitos. Bueno, no pasa nada. En breve salen los jefecitos. Vamos a pillar. Mira, nos acaban de dar otro palito por aquí. Rey royal. Cuanto menos curioso. Vamos a soltar un cañón. Vamos a pillar esto. Pum, pum, pum. Perfecto. Te destruyo. Estatua de cera. Tienes un nombre de ser más bot que botito, pero se han llevado casi, casi a mi recluta. A ver, aquí sí nos dan stickers porque los jefas... Vale, reducción. Les pega... Buah, ese señor llevaba bastantes unidades. Y nosotros vamos con una... Con un equipo bastante humilde. Entonces, vamos a ir farmeando reclutas por aquí para que molesten un poquito a los jugadores. Que parece que no, pero sí molestan. Y el hechizo de curación creo que también es extremadamente bueno. Vamos segundos y nuestro farmeo de palitos va lento. Pero no pasa nada porque nuestro objetivo al final es el farmeo. Pero bien, tampoco queremos... Tampoco queremos fallecer. Aquí vamos a darle a HolaSoyJuanje una calurosa bienvenida en forma de palicilla. En TurboSagoGo. Bueno, HolaSoyJuanje que tiene también nombres de ser un poquito botardo. No te voy a engañar. Pero la vida a veces no es como queremos, como se suele decir. Así que matamos a este botardo. Bueno, a este botardo. A este jefazo. Seguimos farmeando. Pum, 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 pum. Y, bueno, pues una Penny que nos da un tesorito. No vamos mal. Parece que Gurumir también tiene un equipo bastante poderoso. No vamos a mentir. Voy a pillar por aquí algo rico. Algo rico. Uh, una Penny. Cuidadito, cuidado. Vale, vale. Nos estamos enfrentando. Pi, pi, pi. Pum, pum, pum. El jugador ese no ha querido, parece, enfrentarse a nosotros. Estamos tanteando. Ha habido un tanteito ahí de... Te doy o no te doy. Te doy o no te doy. Vamos primero. Pero Gurumir va... Segundo. Vale, acabo de ver caer ahí un sticker. Vamos a por él. Me interesan los stickers. Quedan siete segundos para el centro. Entonces, de momento no lo voy a pillar. Y estoy interesado en los mapas del tesoro. Por ver cuánto nos dan. Chica tanque. Maravillosa. Vamos a pillar esto. Pum, pum, pum. Perfecto. Nos da un cofrecito. Nos da una unidad de cofre. Cuidado. Ese jugador va fuertecito. Vamos a pillar a Reina Arquera, por lo que pueda pasar. Vamos a abrir este cofre también. Nos pegamos con él. El primo que nos viene perfectos. Este señor que... Bueno, parece que sí, pero no. Hacedme caso que parece que sí. Exacto. ¿Se ha llevado luteitos? Sí, pero no te preocupes. No era mi objetivo la victoria absoluta. Voy a pillar esto por aquí. El hechizo de reducción que antes nos hubiese venido maravilloso. Quedan 30 segundos. Entonces, tampoco la vamos a liar del todo. Cuidado con Tracautra, que es buena persona, pero en la beta nos destrozaba, ¿no? Clara, Clara. Bueno, este señor parece el botardo de los botardos, ¿no? No engañaré de que me voy a aprovechar de su situación. Así es la vida. Maravillosa. A veces bella, a veces colorosa. Bueno, Gurumir, que se está cargando yo creo que a todos los jugadores de la sala, ¿no? Bueno, vamos a pillar un Rey Royal por aquí. Vamos a venir por acá. No me encuentro con nadie. No me encuentro con nadie en los últimos segundos. Y vamos a ver qué tal esta partidita. Que aunque nos hemos centrado en no morir. 297. Bueno, bueno, bueno. Oye, me he cargado a tres jugadores. Gurumir. Nada mal jugado. Dame seis palitos, ¿no? He calculado más o menos. A veces no sé contar, ¿eh? Nueve palitos. Es que, chicos, sin hacer nada, imaginaros en aluvión de botín o en cualquier otro modo. Vamos a la tercera partida y contamos siete chica tanques muy humildes. Estamos en cofres ganga. Vale, chicos, este modo no es realmente bueno para farmear palitos. Pero me parece muy interesante el ver exactamente cómo podemos farmear sin volvernos locos. Entonces, vamos a pillar un barbarito. Sabéis que este modo es farmear lo más rápido posible el oro que podáis. Y a partir de ahí ya todo lo demás viene seguido. Vamos a pillar el rayo. Vamos a venirnos aquí. Vamos a pillar un montapuercos que nos va a venir de luteíto maravilloso. Gasto el rayo. Porque, hacedme caso, que lo vamos a necesitar. Y ahora sí que sí, voy a soltar varios cañones por lo que pueda ocurrir. Y nos ponemos ya. Ya, chicos, no va a haber manera de que nos gastemos el oro que tenemos. Pi, pi, pi. Mira, el rellecito león que tiene que huir. Me da igual rellecito león que seas un bot en la vida. En la vida uno tiene que ser consciente. No vas a abrir... Ah, ha abierto mi cofre. Pues ya estaría. No hay problema. No es tan... De verdad, no es tan bueno gastarse el tiempo en el tema de abrir cofres. Ya te lo puedo garantizar y asegurar. Te tienes que asegurar, sobre todo, en una buena zona para poder abrir muchos cofres seguidos. Ese es el secreto. Porque, fijaros. Madre mía. Madre mía lo que hay por ahí. No hay problema. Ay, tenía que haber pillado a la brujita que era extremadamente buena aquí. Los cofres ahora que tardan un poquito más en salir. Perfecto. Todavía me quedan, pues, infinito oro porque en este modo no se va a gastar el oro. Vamos a pillar otro matón porque en la vida yo matoneo, tú matoneas. No hay ningún problema. Y el principio tiene que ser así. Soy consciente, chicos. Vamos a matar a este tío que es un poquito pesado y no quiero que nos destruya todo. Bueno, nos ha destruido todo al final. Vamos a pillar un bow porque en la vida, yo que sé, un bow maravilloso. Vamos a pillar... Tenía que haber pillado ahí el barbarito. Soy también consciente de ello. Un mortis. Un mortis. Cuanto menos curioso de nuevo. No es que sea extremadamente fan, pero mira, mientras abrimos cofres vamos a pillar un bow evolucionado. Nos venimos aquí. Esto ya es, chicos, una carrera. De verdad, una carrera de fondo, ¿eh? Una carrerita de fondo por pillar cofres abiertos. Pi, 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 pi. Bueno, es que esto es un dinamite. Qué maravilloso. Veréis ahora el último minuto. Yo no sé lo que vamos a fan... Buah. Un hechizo de congelación me hubiese venido fresco. Pero un montapuerquito, pues claramente no me viene tan fresco. Pero me da igual porque tenemos el... Bueno, tenemos aquí al ciento y la madre. The Adline, fuera de aquí. Pum, pum, pum. Te acabo de pegar un hechizo que has visto los colores. Voy sexto, pero no me preocupa. De verdad, ¿eh? Voy cero preocupado. Vamos aquí farmeando lo que pillemos. Ciento seis de oro que no vamos a gastar en la existencia del juego. Vamos a pillar una Bea. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a pillar otro Medic. Ya digo, todo lo que podáis farmear está bien. Y en el último minuto, pues... Pues a matarse. Es así de claro, así de sencillo te lo puedo decir. Dame un Medic. Tú ven aquí, mira. Pum, pum, pum. The Adline. Te ha tocado. Ahora mismo The Adline está sufriendo. The Adline que intenta. Pero fijaros, ahora mismo... Bueno, y eso que no me estoy fijando en... Bueno, The Adline que lo intenta. The Adline que lo he intentado bastante bien, te diré. Tengo que decir que lo ha jugado muy bien The Adline. Desde la Beta, de hecho. Vamos a abrir cofres por aquí. Vamos a pillar otra Reina Arquera. A mí que me da igual la vida. Vamos a abrir otro cofre por aquí. Va a ser otro Mortis. Es farmear, chicos. Mira, este rayito que aquí a Kawinzi lo va a destrozar y lo va a aniquilar. Seguimos abriendo cofres. 40 segundos. Oy, 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 oy. Mira, este señor... Ese señor de abajo puede que sea nuestro rival más aférrimo a la hora del farmeo que se va a venir, eh. Vamos a lanzar rayos por aquí. Queremos enfrentarnos a esto. Mira, mira, mira. Ese señor que quiere... Este señor quiere Greña, eh. Nos enfrentamos, nos enfrentamos, nos enfrentamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pegarnos, es decir. O perdemos o ganamos, pero en la vida... En la vida uno tiene que ser arriesgado. Tiene que ser un valiente. Tiene que ser... Mira, mira, mira. Ha huido. Ha huido con el rabo entre las piernas. Tengo que decir... Lo destrozamos, eh. Es decir, este señor se merece cero de piedad. Pipipim, popopón. Se va a salvar en el último segundo. Se va a salvar en el último segundo. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. Pero fijaros, en un modo en el que no he farmeado palitos. Es decir, he estado centrado en farmear jugadores. Hemos sacado 5 o 6. Mínimo. 12 palitos. 12 palitos. En el centrado de obtener personajes. Esto es una auténtica locura. Vale, aprovechando los dos tickets que tenían, me he echado un par de partiditas más para ya tener todos los tickets gastados. Que si no, me damos un poquito de toque. Y fijaros, fijaros. Hola, moto. ¿Qué ha pasado? Fijaros qué bien nos ha ido. De 389 palitos que teníamos. Que no está nada mal en conjunto. Y somos 3 personas. Chicos, 389. Ahora tenemos 448. Es decir, hemos obtenido unos 60 palitos. Bastante rápido. Y sin centrarnos en farmear. Si utilizáis leñador. Si os sale fiesta de las piñatas. Aluvión de botín. Etcétera, etcétera. O van a salir muchas, muchas más. Además, bueno, he aprovechado. Ya que estamos aquí. Vamos a gastar todos los tickets de nuestra amiga Tara. Que nos da además 10 martillitos. Y me quedo a uno. Y decir que el modo de piñatas ahora de verdad da un placer estratosférico jugarlo. Es decir, no tiene sentido. Te echas tus partiditas y te das cuenta. Fijaros, aquí Beni que tiene 184. Dani que tiene 171. Y yo porque no he podido jugar hasta ahora. Dios mío de mi corazón. Estaba viajando. Pero me he farmeado ahora 60 palitos. En un momento aquí con ustedes. Es decir, creo que el modo de fiesta de las piñatas. Ha metido una mejora realmente interesante. Cuanto menos interesante. Puntos que hay que ver. Sin duda jugar con amigos puede ser muy interesante. Porque a la hora de farmear. Os podéis ayudar si aparece fiesta de las piñatas. O aparece aluvión, etcétera, etcétera. Muy interesante. Muy, muy interesante el modo de juego. Y que sin duda he visto ahí en los comentarios que estáis diciendo. Por favor, ¿alguien quiere jugar conmigo? Por favor, ¿alguien? Muy bien, chicos. Muy bien. Así me gusta. Por mi parte, deciros que fiesta de las piñatas ahora es un muy buen modo. Bueno, sí, fiesta de la... Festival de las piñatas. Me parece muy, muy, muy óptimo. De verdad, muy contento en cómo está funcionando. Espero que no lo cambien. Las recompensas que dan son también brutales. Es decir, nadie puede protestar. Así que, chicos. Yo lo voy a dejar por aquí. Contadme un poquito qué os parece el farmeito que se puede hacer de fiesta de las piñatas y de palitos de piñata ahora mientras juegas. Porque ahora ya no te tienes que obsesionar con echar mil partiditas. Y no sé. Decidme algo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.